Tijeras, tirro, tenazas y alambre son las herramientas con las que a diario Bayron se gana la vida elaborando globos de Cantoya en Aguachapán Este cipote durante un par de años se ha encargado de darle color y alegría a diferentes eventos de su pueblo Y es que a su corta edad ha demostrado tener madera para el trabajo que le da el pan diario Con mucha paciencia y buen ojo comienza a cortar los moldes de papel de diferentes tamaños y colores Según el pedido del cliente Con mucho cuidado les coloca pega por ambos lados También utiliza una base para darle forma al globo Al principio todo fue difícil tanto como pegarlo y ya elaborar lo que sería un bolsón por decirlo así Y ya los aros, cocinar ya la parafina y sí, recibí quemadas al principio Diferentes colores y tamaños son las creaciones que realiza con paciencia y mucha dedicación Ya que los pedidos no son pocos y su trabajo se ve reflejado en los tradicionales globos de Cantoya La primera vez fueron 250 globos De ahí duplicaron el pedido, fueron 500 Este joven asegura que continuará realizando estas bonitas creaciones Hasta ganar un buen mercado y pintar el cielo de color Flor Guerrero, Código 21